Siempre con algún curso para mostrar en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. El sábado 8 de octubre arranca el curso de Podología. Es un curso teórico y práctico que incluye todo tipo de tratamientos en el tema del pie. También tiene prácticas podológicas en un geriátrico que se llama Nuevo Horizonte. Y las clases son de 3 horas diarias y dura 6 meses nuestro curso. ¿Temas específicos que trata el curso? Por nombrar algunos. Lo más común y lo más conocido son las llamadas uñas encarnadas. También vamos a tratar todo lo que sea onicomicosis, los hongos en los pies. Y también los famosos callos, que son los más frecuentes y que en la época de verano son los que más concurren nuestras pacientes a tratarse. ¿Curso con salida laboral prácticamente inmediata? Sí, desde la primer clase los alumnos tienen práctica, el instituto le brinda todos los materiales, así que es completo y muy, muy bueno. ¿Hoy sábado entonces empieza el curso? Sí, sábado 9 horas arranca nuestro curso de Podología. Se viene la jornada, ya faltan poquitísimos días. Ultimando algunos detalles realmente porque tenemos mucha demanda, incluso tuvimos que abrir otra jornada intensiva de peeling el día viernes acá en la escuela con Sandra Maceo James desde las 9 de la mañana a las 16 horas aproximadamente. ¿Quiere decir que hay actividades 14, 15 y 16? Exactamente, son tres días, maratón de capacitaciones con mucha gente que viene a visitarnos y bueno, como siempre acá, tratando de brindar lo mejor. ¿Para cuál de las jornadas quedan cupos disponibles? Quedan para el día sábado 14 en el Hotel Plaza que inicia a las 9 de la mañana y terminaríamos a las 17 horas aproximadamente. Y quedan poquísimos lugares para el curso intensivo de peeling el día viernes 14 de octubre acá en la escuela. No es la única actividad a la que están abocadas, también en este mes de octubre, el mes rosa como así le llaman, están adhiriéndose a eventos. Sí, nos estamos adhiriendo a todo lo que es la lucha contra el cáncer de mama, que realmente uno de los profesores presente acá en el centro de estudio es como uno de los abanderados de eso, Daniel Pachela. Y estaremos acompañando el día viernes 14 a las 18 horas en el Hotel Guaraní. Hay una charla gratuita, dice informarse es vivir, muchos de estos casos se pueden prevenir y de eso se trata, que nos informemos para poder prevenir el cáncer de mamas.